Se desarrolló la jornada de la primera infancia Paraguay Creciendo Juntos, en el distrito de Tomás Romero Pereira. Realmente llenarnos de energía, de mucha esperanza, compartir con los rostros de cada persona, un abrazo, un cariño, que van con pequeños gestos de amor que envía el gobierno nacional, acompañando también a aquellas mujeres emprendedoras a través del crédito agrícola de habilitación, que trae para, estuvimos entregando cuatro créditos agrícolas, una gratitud al gobierno nacional y también la silla de rueda con esas personas vulnerables que con ese, una anécdota, por ejemplo que un niño no iba a la escuela porque no tenía su silla y ahora va a retomar su educación por el bien de él, de su familia, acompañado de su madre, entonces eso nos llena el alma. A todas las instituciones, agradecer al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a las alumnas de formación docente, a todos los secretarios de la Gobernación de Itapúa, también la Cruz Roja que está dando, ahora va a dar una charla sobre prevención y atención en accidentes, a la Universidad Nacional de Itapúa por abrirnos las puertas y dejarnos unirnos en este emprendimiento. Paraguay Creciendo Juntos y también la atención dermatológica coordinada por Adriana González. Apoyamos muchísimo las actividades en que el gobierno llega a las comunidades, acá tenemos una asistencia integral de médicos, tenemos los, es tan importante la señora Carolina que es contra la trata, tenemos el crédito agrícola y habilitación que es el crédito llega a la persona, hoy fueron entregados cuatro créditos, también está la Senadis que es la Secretaría de Discapacitados, hicieron entrega de varias sillas y tomaron un relevamiento de varias sillas que van a volver a traer porque hay sillas especiales para cada caso y nada, muy feliz que esto con obra de Dios también y ayuda de Dios hace que todo sea un éxito y todas las voluntarias que están ayudando, están usando su tiempo en fin y en son del bienestar de todos los prójimos. Se brindaron en total más de 3.000 atenciones en la actividad organizada por la Presidencia de la República, el Gobierno Departamental de Itapúa y la Red del Voluntariado Dependiente de la Oficina de la Primera Dama.